Bienvenidos a la barra de Actualizándome, la programación que tenemos todos los días. En esta ocasión, con mi programa JB El Fiscal, una emisión más que tenemos cada 15 días. Su servidor, el maestro José Benjamín Sánchez Castillo, pues les trae este tema tan interesante. El tema que vamos a abordar el día de hoy son las personas morales que pueden tributar en el sector primario para el año 2024. Bueno, pues muchas personas me han preguntado, oye, siempre has hablado de lo que son las personas físicas, pero ahora necesitamos que nos hables de lo que son las personas morales. Y claro, o sea, con gusto, con gusto vamos a abordar el tema. Por ahí alguna duda, alguna sugerencia que tengan, pues estamos a la orden. Buenos días, mi estimado Félix, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que están en este momento. Bienvenidos, sean todos ustedes. Tenemos 21 conectados el día de hoy. Pues bueno, déjenme decirles que este tema tan interesante de lo que es el sector primario, pues vemos que trae bondades, que trae mucho chiqueo por parte del gobierno federal y sobre todo las disposiciones fiscales que le dan una gama de facilidades. O sea, no se imaginan, tienen muchísimas facilidades ellos y sobre todo estímulos. Por ejemplo, en este tema, en esta revista de la segunda quincena de actualizandome.com, la revista de los contadores, voy a abordar el tema del estímulo fiscal del IEX para las personas morales de las actividades de los ágapes, es decir, todas aquellas personas morales que se dediquen a lo que son las actividades de la agricultura, de la ganadería, de la agricultura y de la pesca, tienen un estímulo fiscal denominado IEX, ¿sí? Que principalmente viene del diésel que adquieren ellos para sus motores, para sus tractores y todo lo demás. ¿Hay que cumplir con una serie de requisitos? Sí, ok, entonces los invito a que lean el artículo que posteriormente vamos a estar por ahí publicando. Por ahí nos agarraron las carreras, pero tratamos de enviarlo ahora sí de manera express y pues espero que lo disfruten, ¿sale? Este maestro Miguel Chanate, muy buenos días a todos y saludos al maestro también. Y entonces, el tema que vamos a abordar son las personas morales, ¿sale? ¿Quiénes son las personas morales que pueden tributar para realizar actividades de los ágapes? Pues miren, déjame decirle, tenemos exclusivos, no exclusivos y no exclusivos porque están en un régimen especial, ¿no? Si nosotros vemos lo que es este formato, este gráfico que tenemos acá que les estoy mostrando, pues las actividades del sector primario denominado ágapes o agape, muchos los denominan agapes, otros agape, bueno, nos podemos confundir con esos términos, pero bueno, es muy independiente esa cuestión, ¿no? Al hablar de personas morales simplemente nos vamos a entender que son más de dos personas asociadas con las cuales fueron ante un notario público, federatario público y realizaron lo que es la sociedad. Entonces, este tipo de sociedades, por ejemplo, se reúnen varios agricultores, varios cooperativistas, varios personas que se dedican a realizar actividades del campo, principalmente de la agricultura, y dijeron, ¿sabes qué? Pues ya nos comenzamos de estar como personas físicas porque no nos hacen caso y hemos visto que el gobierno federal otorre apoyos a las sociedades cooperativas, a las personas morales integradas por campesinos y pues vamos a integrarnos, ¿no? Entonces, la idea general en su momento nació por eso, pero también veamos que tienen muchísimos beneficios lo que son las personas morales, sobre todo de este sector agropecuario, lo que es la agricultura, lo que es la pesca y lo que es la ganadería, pues tienen varios beneficios, ¿no? Entre ellos que por cada socio, pues vamos a tener una exención de impuestos, es decir, que no van a pagar por esos ingresos que obtengan el valor de las 20 UMAS elevados al año, que más o menos vienen siendo como 700 a 730 mil pesos, ¿vale? Hasta un máximo de 10 socios, ¿qué quiere decir máximo de 10 socios? A lo mejor tú tienes una sociedad cooperativa y esa sociedad cooperativa, a lo mejor son 20, 30, 50 o 100 socios. Entonces, la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 74, me parece que el décimo párrafo, décimo primero, décimo segundo párrafo, te habla y te dice que van a tener una exención máxima de 200 sumas, es decir, hasta 10 socios, ¿sale? Y es lo único que van a poder tener de exención del no pago de impuestos. Pero recordemos que hay muchas sociedades, muchas sociedades cooperativas, sociedades de producción rural, que pues a grandes rasgos llegarían a unos 5 o 6 millones de pesos, es decir, nunca van a pagar impuestos. La ventaja o desventaja es que el impuesto sobre la renta va a estar exento, no van a pagar impuestos por ese lado. Pero acá vienen las cuestiones muy importantes, y acá es donde debemos hacer un análisis y una planeación eficiente, porque dicen, oye, es que yo estoy realizando operaciones, y esas operaciones que yo estoy realizando estoy pidiendo un CFDI, está cumpliendo con todos los requisitos fiscales, y esos requisitos fiscales como tal me dan derecho a que ese IVA creditable yo lo pueda solicitar en devolución. Entonces, al solicitar la devolución, pues voy a tener un beneficio, porque con ese dinero voy a poder financiarme, voy a poder realizar otras actividades, o simplemente dar cumplimiento con las actividades que estoy realizando, ¿no? Pero es muy importante analizar ese mecanismo, ¿sí? Sobre todo ese tratamiento de ese impuesto a valor agregado, porque no podemos tener todo bien bonito, como dicen por ahí. ¿Qué quiere decir? Que, recordemos que el artículo 28 te habla de los no deducibles, y entre ellos te menciona que los ingresos que estén exentos o por los cuales no se pagan los impuestos correspondientes, pues no serán deducibles. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si tienes ingresos exentos, no puedes acreditarte los gastos o inversiones que contengan impuesto al valor agregado, y por lo tanto no vamos a poder deducir ese gasto, y por lo tanto el IVA yo no me lo voy a poder acreditar, y por lo tanto no me voy a tener a favor, y por lo tanto no voy a poder tener una devolución. Entonces, dame así que, caballeros, sé que es muy importante analizar el tema. Ok, oye, es que yo sí ya hice el análisis general, y realmente los saldos a favor son 300, 400, un millón de pesos en menos de seis meses, y a mí me conviene recuperarlos. Ok, no hay ningún problema. Hay una regla y hay una facilidad, sobre todo la regla en facilidades administrativas para el sector primario, que te dice, ¿sabes qué? Mira, por mí no hay ningún problema. Siempre y cuando no te apliques la ascensión de los 20 humas anuales hasta 200 humas anuales para que no pagas el impuesto sobre la renta, no te las apliques, y tendrás derecho al acreditamiento de los gastos correspondientes, ¿sale? Entonces, es cuestión en este tipo de mecanismo, o esa planeación fiscal que tú deberías de realizar, porque en base a ello vamos a ver qué nos conviene, si nos conviene irnos por la ascensión, o nos conviene irnos por los gastos, ¿sale? Si nos vamos por los gastos, todo nuestro IVA creditable va a ser saldo a favor, porque recordemos que las actividades del sector primario están grabadas a la tasa 0%. Entonces, al tener IVA 16%, en automático se va a convertir en un saldo a favor. Pero bueno, entonces, esas personas morales y de las que estamos aquí observando, podemos ver que el título 2 nos habla del régimen general de las personas morales, ¿sí? Es decir, todas aquellas personas morales del régimen sociatorio, más que nada, sociedades mercantiles, una sociedad anónima de capital variable, una sociedad de responsabilidad limitada, por mencionar algunas, unas asas a cierto punto, son las que tributan, ¿sí? Dentro de este título 2 del régimen general de las personas morales. Pero ahí no son tan exclusivos, ¿qué quiere decir? Que no se dedican realmente a las actividades de la agricultura, de la ganadería y de la pesca. Pero muchos me han preguntado, oye, su contador, ¿y qué sucede si yo tengo una persona moral de los no exclusivos, es decir, del título 2, y se dedica a realizar actividades del sector primario? Bueno, vamos a ver si realmente el objeto social de la empresa o de la sociedad anónima, sobre todo, es dedicarse a las actividades, por ejemplo, de la siembra, cultivo y cosecha de maíz, como una de sus principales actividades por las que va a obtener ingresos. ¿Me explico? Porque a lo mejor es que puedes tener una sociedad anónima y esa sociedad anónima se dedica a la construcción, infraestructura de carreteras o edificios, y por allá hasta su 200 ABA actividad pones siembra, cultivo y cosecha de brigol, ¿no? No, a eso es a lo que hay que tener cuidado, porque realmente en esas cuestiones como que no va a ir cuadrando desde lo que es la realización del acta constitutiva. Bueno, de ahí tenemos, en el mismo título 2, en el capítulo octavo, tenemos a las denominadas personas morales que se dedican a las actividades de la agricultura, de la ganadería, cívricula y pesca, ¿sale? Es decir, son los exclusivos. Quiere decir, es un capítulo especial para que puedan tributar a estas personas morales realizando esas actividades y al ser exclusivo la autoridad les da una gama de facilidades, de beneficios, de estímulos como lo que es lo que yo les estaba yo platicando en ese momento, que la verdad tributar dentro de este capítulo octavo pues obtiene muchísimas ventajas. Entonces, cuando tú revisas un acta constitutiva como tal de este capítulo octavo de las personas morales que se dedican a las actividades de los agapes, por lo regular nada más vas a ver que sus objetivos son uno, dos o tres, no más. ¿Qué quiere decir? Si se van a dedicar a la siembra, cultivo y cosecha de maíz, se van a dedicar a la siembra, cultivo y cosecha de sorbo, se van a dedicar a la siembra, cultivo y cosecha de trigo, por ejemplo, ¿sale? Y no tienen más, ¿sí? Porque por lo regular luego acudes con los notarios y esos notarios por lo regular ya tienen ahí un formato, tienen un machote y ese machote lo único que hacen es copiar, pegar y punto. Y tú, como no sabes o estos campesinos van y no saben, pues ya nada más fírmala acá, fírmala acá. Son tantos honorarios y se acabó, ¿sale? Oyes, contador, por ahí me dijeron que yo puedo realizar mi acta constitutiva a mano, a máquina, a computadora y que la puedo llevar con el agente municipal, que la puedo llevar con el secretario del ayuntamiento para que le dé validez. Ok, dentro de los términos jurídicos hablando, diríamos que sí tiene validez, ¿sale? Sobre todo las sociedades de producción rural que la Secretaría de Agricultura te dice qué puedes ir con ellos y que ellos te la pueden validar, llamémosle de cierta manera. El problema que luego tenemos nosotros cuando llevamos este tipo de personas morales ante el secretario del ayuntamiento o con un agente municipal que dé vista, bueno, de todas estas realización de asamblea y creación de esta persona morada, cuando vamos al SAT nos meten el primer gol, ¿sí? ¿Por qué? Porque te dice, oye, sí, de acuerdo a las disposiciones mercantiles, jurídicas o lo que tú quieras, estás cumpliendo, no hay ningún problema. El problema es que yo como SAT necesito que esta acta sea protocolizada ante el notario público y ahí es donde dices, bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué sirve que me dé la facilidad que vaya yo ante un agente municipal o ante el secretario del ayuntamiento o a la Secretaría de Economía o Agricultura en su momento para que le dieran fe y legalidad de la creación de la persona moral? Cuando tú, propio SAT, para que tú le des un registro federal de contribuyentes, me estás obligando a acudir ante un notario público cuando el notario público me va a cobrar en promedio entre ocho y veinte mil pesos por realizar el acta. Cuando yo como campesino, pues no tengo los recursos. Entonces, ahí es donde vienen esos problemas y dices, bueno, entonces, a lo mejor ya no la conformo porque al final de cuentas me va a generar gastos administrativos de los cuales yo no tengo dinero en este momento para poder solventarlos. Entonces, eso hablando de realmente sociedades que se realizan para vender, para poder unirse y poder tener un mayor rendimiento. ¿Por qué se crean? Porque por lo regular en las actividades del campo existe lo que es el famoso coyotaje. Es decir, personas que arcaparan los productos y esos productos lo que hacen es pagarles el menor precio y al pobre campesino que es el que estuvo ahí a sol y agua, pues no le pagan un precio justo. Al realizar este tipo de actividades, entonces venimos y vemos que ya como que tenemos una mayor unión y como que podemos exigir un precio justo. Mi estimado Félix, vemos que dices, antes sí se podía aquí en Coexacual, pues sí se podía, aunque ya tiene años que no llevo inscribir una persona moral. Sí, mi estimado Félix, el problema que luego tú vas ante el servicio de administración tributaria mejor conocido como SAT y te dice no tiene que ser protocolizada el acta y si no la traes protocolizada no te doy tu registro federal de contribuyentes. Entonces, realmente, pues ya cuando vienen o cuando vienen a pedir asesoría las personas del campo, pues simplemente les decimos, ¿sabes qué? yo te puedo apoyar a redactarla porque como les digo, hay problemas luego con los usuarios públicos que nada más copian y pegan y ni sabemos qué es lo que están copiando y pegando, ¿no? ¿sale? Entonces, también hay que tener cuidado luego cuando estamos realizando el acta constitutiva porque luego, por ejemplo, le dan el poder general para pleitos y cobranzas o le dan los poderes al representante legal y qué sé yo y luego te dicen de acuerdo la cláusula quinta o veinte o treinta a donde se van a mencionar las facultades o lo que puede hacer el representante legal y luego te mencionan otra cláusula y por haberse mencionado otra cláusula que no es a donde menciona todo lo que puede hacer el representante legal, va para atrás, va para atrás y te dice el SA, ¿sabes qué? Mira, acá está mal, vete con el notario que te la corre. Entonces, si es importante nosotros como contadores cuando estemos criando una persona moral que nosotros realicemos esa revisión, ¿sí? A fondo y realmente estar jugando ahora sí, si dice que el representante legal de la persona moral el patito ese de ese ve el contador Benjamín Sánchez Castillo tendrá todas las facultades, entonces tendremos que ver en qué cláusula dice eso, ¿sale? Entonces nosotros podemos ayudar a estas personas para que por lo menos ya se lleven el acta terminada en Word y se le lleven un notario, que es lo que va a ser un notario y simplemente va a coger y penal, sacó, no va a ser otra cosa. ¿Me explico? Félix, sí me tocó un acta que decía en vez de actos de administración y dominio decía que para la familia se instale. Efectivamente, inclusive, luego teníamos problemas en donde decían algunos asesores que están ahí dentro del módulo de SAT, dice, es que aquí no dice que tenga y... que sea en donde decían que sea que sea que sea en donde decían en donde decían Gracias por ver el video.